Hablan con el pueblo. Es el día de los catedráticos. Doctora Fonten, estamos hablando de manera bien llana, aunque la gente escuchó Radio Isoto, pues eso, no vaya a ponerle un hijo a ese nombre, ¿no? Doctora, usted había hecho la introducción del uso tanto para diagnóstico como tratamiento. Entonces, explíquenos de forma bien sencilla los campos fundamentales donde funciona la medicina nuclear. Bueno, sobre todo iniciar que el uso de esos radioisótopos, lo que utilizamos tanto para el diagnóstico como tratamiento, la vida media que tienen, el periodo de duración en el que emiten la radiación es ultra corto. Nosotros utilizamos isótopos que el más común es el tecnesio 99 metestable y tiene un periodo de semidesintegración de seis horas. O sea que nosotros los pacientes no van a andar por el mundo radiando todo el tiempo. Entonces, son isótopos de corta duración o ultra corta duración. En el caso del Fluor 18, que tiene 110 minutos de periodo de semidesintegración. ¿Y qué se hace, doctora, cuando esos pacientes se exponen a estos radioisótopos y están entonces en esas seis horas, están emitiendo radiación? ¿Qué se hace con ellos? En el servicio de medicina nuclear, nosotros tenemos lo que es el cuarto de espera de pacientes inyectados. Son pacientes que no pueden, una vez inyectados, salir y tener contacto con el público general que está en un hospital. ¿Por qué? Porque en un hospital tenemos todo tipo de pacientes. Puede haber una paciente embarazada, puede haber un niño, o sea que son tejidos más radiosensibles que el de un adulto normal. Entonces, en el paciente que está inyectado, ya se ha calculado riesgo-beneficio y esa radiación que está recibiendo es más beneficiosa que riesgo para su salud. Pero en un paciente que no tiene por qué estar expuesto, yo como profesional y ética, no puedo mandar esos pacientes para la calle. O sea que lo dejamos, lo dejamos. En el cuarto de espera de pacientes inyectados. ¿Qué tiempo dura? El estudio que aproximadamente más puede durar un paciente dentro del servicio de medicina nuclear puede durar hasta cuatro horas. Pero ya luego, cuando el paciente se va para su casa, se va con unas normas, unas instrucciones de radioprotección en el que se le dice al paciente, no puede estar a más de dos metros de distancia, no es que no pueda pasarle por al lado de una persona, pero no se le quede sentado al lado a esa persona. Cuando la persona no tenga contacto con pacientes embarazadas ni con niños, no cuando vaya a utilizar, cuando vaya a utilizar el baño, dele varias veces a la cadena. Hay ciertas instrucciones que se le dan a los pacientes justamente para que se pueda proteger esa población aún fuera del servicio de medicina nuclear. Ejemplos, doctora Rosangy del Castillo, de los estudios que se utilizan para el diagnóstico utilizando la energía nuclear. Dentro de la medicina nuclear convencional tenemos los estudios de gamografía y de los más utilizados está la gamografía ósea. ¿Qué es lo que realmente hace la medicina nuclear? La medicina nuclear no solamente es una imagen anatómica, no proporciona solamente imagen anatómica, sino que es imagen funcional y molecular. Me está proporcionando información funcional de lo que está sucediendo en el momento de hacer el estudio del órgano que a mí me interesa estudiar. En el caso de una gamografía ósea, me está diciendo el nivel de metabolismo óseo que hay en las distintas regiones del cuerpo. Gamografía de perfusión miocárdica para valorar riesgo coronario. Gamografía renal para valorar función renal. Es un estudio vital para los pacientes pretrasplante, tanto para trasplante renal, gamografía de perfusión pulmonar para trasplante pulmonar, valoración de riesgo de tromboembolismo pulmonar en pacientes con insuficiencia renal. Hay muchas ventajas con la medicina nuclear porque nosotros utilizamos una dosis de radiación muy pequeña y con esa dosis de radiación yo puedo adquirir infinitas imágenes. Con una sola dosis de radiación. La doctora Fontaine tiene una pregunta. ¿Qué preparación debe tener el paciente que se va a hacer un estudio de esta característica? Normalmente el paciente necesita una preparación mínima. Lo que le exigimos al paciente es una buena hidratación porque la mayoría de los radiofármacos se excretan por vía renal. Entonces necesito que el paciente esté bastante bien hidratado. Y de los pocos estudios de medicina nuclear que necesitan la realización de una dieta especial está lo que es la tomografía por emisión de positrones, que es el PET scan, ahora últimamente muy en boga en República Dominicana, en el área de oncología, cuando se hace con la FDG, que es la fluorodesoxiglucosa. Esto es un análogo de la glucosa sintético que entra a las células por los mismos transportadores de glucosa. Difusión facilitada. Ya ellos tienen el carrito para entrar dentro de la célula. Pero si la guagua, el carrito está ocupado por el azúcar que el paciente come normalmente, la que yo estoy inyectando no se va a poner monta en la guagua. Entonces yo necesito que ese paciente dure el día previo a una preparación de una dieta low carb, sin carbohidratos, para que la que yo inyecte, todas las células cancerígenas que consuman glucosa, entonces tengan todas las guaguas dispuestas para que me la lleven. Yo quiero, vamos a hablar de aparato con el ingeniero Morilla en breve, pero doctora, ¿cómo se forma el médico nuclear? ¿Qué hace primero? Esto es un paréntesis. Entonces, hacemos medicina general, el grado de medicina. Siete años, sí. ¿Luego? Y ya luego se hace la especialización directamente en medicina nuclear. ¿Cuánto tiempo dura? Cuatro años. ¿Dónde usted la hizo? Yo la hice en España, en Santander. ¿En España tiene mucho avance en esto? Sí, bastante. Allá tienen una historia muy larga. Tienen su sociedad de medicina nuclear ya con sus revistas y todo bien establecido. Hay mucho, mucho, mucho conocimiento, mucha publicación y mucha investigación. ¿Y su lugar de trabajo, doctora? ¿Dónde es? Yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, José Emilia Pérez Tavares, en el INCART, como coordinadora clínica del Departamento de Medicina Nuclear y PST. Yo trabajo con un señor llamado, José Ramírez, un sureño, él, que cambió hasta el número de teléfono para que no lo llamemos. Yo no sé si lo cambió, pero a mí me lo cojo. Yo no sé. Él estaba aquí. Porque ese hombre siempre está dispuesto para todo el mundo. Se fue para unos teteos y una cosa de aquí. Doctora Rosangy del Castillo, especialista en medicina nuclear. Para tener la oportunidad de contar con un médico en esta especialidad, se requieren al menos 11 años. Doctora, en el mundo de la medicina nuclear, ¿existen subespecialidades o los médicos nucleares hacen todo lo mismo? O ramas. El médico nuclear está en la capacidad, un médico nuclear bien entrenado, está en la capacidad de realizar todos los estudios. ¿Qué pasa? Hay algunos que se dedican exclusivamente a la medicina nuclear convencional. ¿Cuál es eso? Las gamografías. Gamografía es para los tiroides, muy frecuente. Gamografía tiroidea. Para los tumores tiroides. Es la gamografía tiroidea. La ósea, riñón, hígado, todos, absolutamente todos los sistemas. Y tratamiento en la medicina nuclear convencional se hace con yodos radioactivos, yodos 131 para las patologías diferenciadas de tiroides. Doctora, ¿con qué periodicidad un mismo paciente se puede realizar un estudio de esto? O sea, ¿no es peligroso hacérselo hoy, mañana, dentro de dos meses? Sí, doctor, hay tres principios básicos en la protección radiológica, que es la optimización, la limitación, y el otro, optimización. Yo tengo que optimizar la dosis, limitarla, yo tengo que hacer, limitar la dosis, y justificarla, para que, por ejemplo, para que yo no me quiera hacer tres tomografías en un día. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso que vi de una receta, de un hospital, donde le mandaban hacer ocho tomografías a un, yo le decía, es decir, van a saber dónde está rota la pierna, pero se va a morir de un cáncer de radioinducido. Claro. ¿Qué sucede? El paciente no tiene límite, porque el paciente lo que quiere es sanarse. Entonces, la limitación para el caso del paciente no existe, aunque sí, el doctor, es lo que yo he estudiado en cuanto a protección radiológica, sí tiene que tratar de no crearle una radioinducida, o sea, porque al fin y al cabo tú estás usando energía. Exactamente. Y tú estás interviniendo en el cuerpo de ese paciente, entonces tiene que tener eso que se llama limitación. Lisa. Doctora del Castillo, tanto usted como el ingeniero Luis Morilla han mencionado algo que me parece inquietante, y es, por ejemplo, él mencionaba en la introducción del tema que mucha gente le tiene miedo a la energía atómica por los peligros que puede tener. Y usted mencionaba que un paciente que ha estado expuesto a estas radiaciones debe mantenerse alejado por unas horas y tener cierto cuidado luego de esta exposición. Entonces, basándonos en lo que han dicho ambos, ¿cuáles son los peligros o los riesgos que se tiene cuando se expone a la energía nuclear en la medicina y en otro campo? Bueno, yo diría que podemos empezar con Marie Curie, que fue... La única premio Nobel que ganó dos veces el premio Nobel. Dos veces. En distintas categorías. En distintas categorías, física y química, ¿no? Marie Curie murió de leucemia. Por las exposiciones, porque fue el periodo inicial. Y de hecho, todavía, todavía, en su casa de París, hay todo su instrumental, porque ya trabajó mucho con el radio 226, que aquí lo teníamos, aquí se usaba mucho el radio para braquiterapia, que no es más que tele... La colocación de ese radioisótopo en el lecho tumoral. Exactamente. En el lugar donde está el tumor. Exacto. Que es uno de los usos de la radioterapia. Y, bueno, ya no se usa el radio 226, porque tiene un periodo de vida, un semiperiodo, como le dicen, de 1.600 años. Quiere decir que en la curva radioactiva, para decaer a hacer un desecho con un sinerte, generalmente son 10 semiperiodos. Estamos hablando de 16.000 años. O sea, vamos a temarte, salemos... Ni fefita. 16.000 años. Y entonces Marie Curie trabajó mucho con radio. Fue que descubrió el radio. Su casa es un museo, pero resguardado. Hay sitios, sí, donde todavía se mantiene la radioactividad igualita. O sea, que está latente la radioactividad. Lo que al final la mató, ¿no? Sí, la mató. A ella. Él murió, fue un choque de... De un accidente. De un... Automovilista. Bueno, no, un caballo. Un coche de caballo que lo arrolló. Lo atropelló. Sí. Entonces, ese es un peligro. Porque todo... Y repito, escriben la dosis. La palabra básica de la radioactividad es la dosis. Por ejemplo, lo que pasó en Fukushima, cuando... Que fue un terremoto, ¿no? Que fue un terremoto. Fue un... El terremoto lo pasó bien la planta. Un maremoto. Ahí hay siete o seis reactores. Ese reactor, el que se abrió... Se abrió de agua. Fue un tsunami que estuvo mal calculado. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Los que murieron no fue por la radiación, fue por el tsunami. Ahora, ¿cuál es el problema que dejó? Las dosis que emiten, los productos de fisión de que salieron a la negación y el reactor. Luis. Es la dosis. Luis, cuando se decide que vamos a utilizar energía nuclear en un centro de salud, ¿ah? ¿Bajo qué protocolo, tomando en consideración, que la energía nuclear tiene riesgos, sobre todo si se sale de control? ¿Qué es lo que tú has dicho? Sí, hay unas normas que hay que cumplir sí o sí y unas guías de seguridad, tanto desde radiodagnóstico, medición nuclear, radioterapia y los demás usos que tiene la energía nuclear. Hay unos protocolos y hay una norma que hay que cumplirle al órgano regulador, que en este caso está en la Comisión Nacional de Energía, del cual yo fui parte una vez. Entonces, nosotros cuando ponemos, por ejemplo, un tomógrafo, ese tomógrafo, por ejemplo, que emite, que está, ahora mismo creo que hay dos centros en la República Dominicana emitiendo positrones. Es un ciclotrón. Entonces, por ejemplo, en el INCAR tenemos ciclotrón, ¿ya está funcionando? Sí, 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 está funcionando. Se produce flúor 18 con la traza, que sería el fármaco, flúor de oxiglucosa para estudios de la mayoría de los tumores, PSMA, dirigido exclusivamente a tumores prostáticos, y flúor de sodio, que es, como nosotros le decimos, el PET del hueso, la gamografía del hueso. Explíquenos eso de los marcadores, doctora. ¿Cómo que se utilizan los marcadores para determinar la probabilidad de que es un tumor, un cáncer aquí o allí? ¿Los marcadores tumorales? Sí. Bueno, los marcadores tumorales ya esos son pruebas de laboratorio convencional, de las cuales se suplen los oncólogos, dependiendo del marcador tumoral que pueda destacarse, que pueda elevarse, el oncólogo empieza a sospechar que puede haber un cáncer de colon, un cáncer de mama, que son un cáncer de pulmón, son los más comunes. Ok, los más comunes. Son los más comunes. Pero no son tan específicos, eso es importante destacar. No, y se pueden elevar en situaciones de patologías venidas. La clínica y la biopsia siempre va a ser el nominador. Una última pregunta de mi parte, doctora. El campo donde más se utiliza su conocimiento es la oncología. Sí. Oncología. En mi caso, sí. Para cáncer. Sí. Y luego, después del cáncer, ¿cuál sigue? Cardiología. ¿Por qué cardio? En cardiología somos muy útiles para valorar las coronariopatías agudas. ¿Qué es eso, doctora? Cuando tenemos una arteria coronaria que puede estar tapada, obstruida por un trombo, por una placa de ateroma, y ya luego de ese pequeño trombo, no llega la sangre igual al músculo que lo está irrigando, a ese trocito. Entonces, cuando el paciente está haciendo ejercicio, se reproduce un dolor torácico, una angina, un dolor. Entonces, nosotros tenemos una sensibilidad y especificidad con la prueba de Gater-SPEC cardíaco de determinar no solamente el vaso coronario que está afectado, sino la función ventricular y calcular un porcentaje de reversibilidad que se va a ver beneficiado o no el paciente de someterse a una hemodinamia. La cardiopatía isquémica, la enfermedad cardio isquémica, mata en la humanidad 17 millones de personas cada año. Y cuando un paciente tiene un dolor de pecho, lo que va sí o sí es hacerle un cateterismo. Entonces, tenemos como un elemento que nos va a brindar muchísima información en este estudio, que es la gammagrafía de perfusión miocárdica. Exacto, que es una gammagrafía al corazón y nos va a decir todas esas informaciones, el nivel de daño, si se puede revertir o no, las arterias que están más comprometidas. Exacto. O sea, que esto tiene una utilidad extraordinaria. Luis, yo voy a hacer una pregunta, la voy a hacer de esta manera para que las personas me entiendan. Voy a usar una figura. Hay la posibilidad, por ejemplo, tenemos el caso del ciclotron, que con el ciclotron se produzca el síndrome del violado. ¿El síndrome del violado? Tú sabes que nosotros tenemos, repetimos los éxitos de los negocios, y cuando salió el violado, que es el pan con la salchicha adentro, el primero que lo vio lo hizo, le fue muy bien, y luego tenía diez uno al lado del otro. Ok, ya me comprendiste, me entendió el pueblo. O sea, que se repite. Entonces, este tipo de tecnología, este tipo de tecnología, las regulaciones son tan, o sea, tan rígidas que difícilmente puedan haber cinco, diez ciclotrones aquí en el país. Bueno, lo que pasa es que también depende mucho del mercado. Ahora mismo, aquí en el país, que yo sepa, hay tres ciclotrones. No sé si hay uno que está funcionando, que está en el 17. En el kilómetro 17 había uno, otro por telestema y el del INCAR. Ok. El del INCAR, los otros dos son autoblindados. Son ciclotrones que se hacen... Son mini ciclotrones, más o menos. Exacto. Llena el eléctrico y lo pone y lo hace. Como dice la doctora, son mini, son pequeños. Pero, aparte de que las... hay que ser muy específicos y muy duros con el cumplimiento de las normas, también es un tema también de mercado y de recursos. Luis, resonancia con fotones, resonancia magnética con positrones, esos estudios que se hacen... No, no, no la hay. No la hay. ¿Cuáles son las que hay? La resonancia no es más que radio con imanes. Es un imán. Radio con imanes. Pero es una gran cámara, ¿verdad? Sí, pero no son... De onda no ionizante. No son... no ionizan. Y eso es bien importante. ¿Qué significa que no ionizan? Por eso dice la pregunta. Que no despegan un electrón de la órbita del átomo. Del átomo. No hay radiación. Por lo tanto, no... Aquí no hay radiación. No hay radiación. ¿Por qué la gente le tiene miedo? No me quiero meter en esos rayos. No, por los sonidos... Por el túnel, ¿verdad? Le da fobia. Le da claustrofobia a la mayoría de los pacientes y hay que... Hay que dormirlo. Sí, aquí en el país hay uno que no es cerrado. Aquí ha abierto. En el de la oncocicaba. Porque la gente le tiene temor. Sin embargo, la mayoría... Pero el de que no ha estado dentro de ese túnel, en realidad... No, yo tengo un caso de una... El ruido que hace... Mi esposa hubo que... Dormir, sedarla. No, en Nueva York, sí. Y hasta yo me desmayé. Cierto. El túnel y los sonidos, realmente, es lo que... Pero la resonancia, entonces, ¿qué tiene? Que no usa ninguno de estos elementos. ¿Radiofrecuencia? Usa radiofrecuencia, no ionizando. Como si fuese una tomografía, pero a otro nivel. No, no, porque la tomografía sí es ionizando. Ah. Porque la tomografía es con un arco de... No, pero ahí vamos a aprovechar, ahí vamos a aprovechar, Luis. ¿Cuáles son los estudios que utilizan radiación y cuáles son los estudios de imágenes? Y ahí nos ayudan ambos. Sí. Y empiecen con la radiografía, que fue el primero. Bueno, bueno, está la radiografía dental, que es la que menos... Es la que... Es la panorámica. Es la radiografía periapical. Ah, para un diente, por ejemplo. Sí, exacto. Está la panorámica, está la pantó... Y cuando el odontólogo le hace a uno con una maquinita, como para sellar o secar algo, una lucecita, esos rayos. No, ese no es... es una luz gamma, como le dicen. Para... Pero para qué? O de ultravioleta. Para fijar, pero no produce nada. No produce nada. Ok, sígueme diciendo después de la radiografía. Pero sí la periapical tiene radiación. Sí, la periapical es un rayo X. Es rayo X. O sea, tiene su tubo rayo X, su ánodo, su cátodo y es... Y luego está también la... el rayo X convencional. Convencional, la placa, la placa. Con diferentes potenciales. O sea, no es lo mismo tirarle una placa a una mano que al vaso o al hígado. O sea, hay que darle más potencia de kilovoltios para que pueda ir más intensidad. Y luego del rayo X, ¿qué sigue? O sea, está el... está el... la tomografía. Y la sonografía, no tiene que ver nada. No, sonido. Eso es sonido. Sí, es ultrasonido. Pero la tomografía es importante, porque la tomografía es rayos X. Son rayos X con diferentes cortes. Ahora mismo andan por los... me parece que los 320 cortes. Aunque todavía aquí tenemos el país de cuatro cortes. Sí, 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 sí. Entonces, entre menos... entre más corte tiene, menos radiación dispersa. ¿Por qué? Porque se abre muy rápido los... Por la rapidez, ¿no? La rapidez con que abre el rayo X. Yo diría, yo diría, Luis Morilla, doctora Rosangy del Castillo, Ricardo Nieves, que la ciencia médica tiene pilares. Y en el tema, por ejemplo, del diagnóstico, sin lugar a duda, sin lugar a duda, oye, el mundo estuvo perdido hasta que Ronger, en el 1895, pone una radiografía en mano de la ciencia. Pero, Ronger, la de su esposa, que fue la mano de su esposa, no puso la de él, el fatal. Ronger, y la radiografía al día de hoy sigue siendo tan útil, tan útil que una resonancia magnética, en ocasiones yo tengo... Pero una fractura de fémur, tú no puedes... No, que no puedes sustituir. En ocasiones yo, para investigar la columna vertebral, indico una resonancia para ver elementos blandos y una radiografía. Y ha habido ocasiones donde la gente del seguro me manda que, ¿por qué? Y me da pena, porque son médicos. Y en una ocasión me llamó uno que había sido estudiante mío y le dijo, Mijo, pero es que la información que nos traduce, o sea, la radiografía sigue siendo tan útil. Pero, ¿qué pasó? Humphill, que fue un premio Nobel de física, ese inglés en 1972 entrega al mundo la tomografía. En el 1950 ya la resonancia estaba en el mundo y aunque no es propiamente, o sea, no es energía nuclear, pero el salto que da las ciencias médicas con la resonancia es extraordinario. O sea, las imágenes son, para diagnóstico y tratamiento, el punto fundamental. Y ahí entonces a mí me gustaría, salvo su mejor parecer, que la doctora nos dijera, ¿cómo se planifica cuando usted le dice a un médico, mire, tiene que verlo, el radiooncólogo, y vamos a darle radioterapia, ¿cómo se planifica todo esto para tratar el cáncer? Yo quiero decir, sí, brevemente, también la fluoroscopía para radiología intervencionista. Es lo que yo hago como su especialidad, la arteriografía cerebral, por ejemplo. Exacto. Es en un vaso del cerebro. Exacto. Se necesita para eso, la fluoroscopía. Doctora. En el caso de la terapia radiante, que es la radiooncología, se necesita planificar al paciente. Y normalmente esas planificaciones se hacen. ¿Mandamos a Profamilia? No, esa es otra. Pero hay que mandarlo, si se necesita, hay que mandarlo. Si se necesita, hay que mandarlo, que en este país se necesita mucho. Vamos a ver. Pero se realiza una tomografía, una tomografía, y en base a esa tomografía se planifica cuáles son los campos a radiar, porque ya ellos están viendo directamente y hacen todo su dibujito en esa tomografía. O sea, los lugares del cuerpo que hay que darle radios. Sí, ¿qué está pasando actualmente? Que se está utilizando la tomografía por emisión de positrones, directamente para simular. ¿Qué significa eso? Porque más o menos, en palabras sencillas, es. ¿O emisión de positrones? La emisión de positrones es un tipo de energía. Eso es física cuántica. Pura, pura. Sí. Un tipo de energía. Que se utiliza en medicina nuclear para diagnosticar. Para diagnosticar. Para diagnóstico. Tenemos la energía gamma, que son gamma cámara. Y, de hecho, el PET, la emisión por positrones es un tipo de energía gamma, pero con otro tipo de, vamos a decir, de producción de esa energía, viene de la aniquilación. Sí, porque los positrones se aniquilan cuando encuentran un des, vamos a decir, cuando encuentran un tumor. Nada de lo que estamos diciendo es visible a los humanos, señores. No, nada de eso. Pero la gente tiene que entender que es un mundo súper pequeño, ¿no? Sale el destello, sale el destello en el estudio, en la imagen. Sí, y el PET lo que toma es el fenómeno de coincidencia de esos dos rayos que salen de manera comparable. No pueden captar eso. Exacto. Y con eso es que diagnostica. Pero es un tipo de energía gamma. Y estamos haciendo ahora esa planificación. Un niño que rifó, cubre cama, como yo con mi tía, no podía aprender eso. Pero usted lo está aprendiendo ahora, doctor. Doctor, no está demasiado lejos. Pero me voy a decir también que hasta hace un par de años, esos estudios aquí no se hacían en el país. No. ¿Cuándo tienen, más o menos? El estudio PET inicia en el país aproximadamente en el año 2015. Ah, pues es de ayer. Haciéndose, vamos, un paciente cada tres meses. Muy lento el paciente. Hoy día, ¿cómo andamos? Hoy día existen varios centros con PET a nivel nacional. Sí. Pero no pasan de cinco. Son cinco o seis centros. Y en América Latina está bien avanzado. Sí, sobre todo en México y en Argentina. México y Argentina. México y Argentina. Ah, y Colombia. Van mucho a la vanguardia de este tipo de tecnologías. Colombia es de todo. Increíble. Ese país tan grande. Señoras, nos vamos a una pausa. Hoy hablamos en Cátedra Médica. Los Catedráticos con el doctor Ricardo Nieves. Porque la salud merece respeto.